Bueno queridos amigos, estamos en casa del amigo Rubén Toledo, aquí en la sede de la emisora CiudadSalsera.com, una emisora espectacular. Hoy es sábado 10 de agosto del 2019, vamos a sostener un diálogo con un personaje de nuestra, tal vez, ¿cierto Rubén? Sí, claro. Eso lo hablamos, bueno, sin desmeritar a otro, estamos hablando del personaje más importante de nuestra música latina, colombiano quiero decir, sin desmeritar a Fruco, a todo, a Joey, a todos, pero la trayectoria que tiene este maestro, ay ave María, eso no, ni un programa, ni días, ni semanas, un historial larguísimo, bueno, maestro Eddie Martínez, bienvenido a Ciudad Salsera, gracias Rubén y a su esposa por la acogida y por todo lo que nos han atendido acá. Maestro, hablemos aquí unos 5 minutos, aquí brevemente de su obra musical, usted nos había dicho que nació en Nariño, se vino para Bogotá, ahí empezó aquí su vida, su carrera musical. Sí, cómo no, pero primero que todo, con todo tu propicio y con todo respeto, le agradezco a mi amigo Rubén, estoy ahora mismo en la casa de él, invitado a una cena que preparó su esposa, espectacular, señora, Rubén, muchas gracias, tienes una casa espectacular, aquí están todos los CDs, Si alguien quiere preguntar por algún CD, aquí está, te felicito Rubén, qué respeto tú tienes por todo esto, y perdóname, ahora voy contigo. Sí, bueno, sí, yo nací en Nariño, tres meses de haber nacido en Nariño, mi padre se me mandó un discurso para venir a cabo Bogotá, a tocar, había una apertura para trombonistas, viajó a Bogotá, se lo ganó y viajamos de paso a Bogotá, tenía tres meses, aquí me crié, a los 17 años, fui invitado a los Estados Unidos. Y ahí hay 53 años, mientras su padre, recordemos que era Polis Martínez, bueno, sí, la abuela de mi padre viene de Ancestro Italiano, Polis, los Polis vienen de Milano, ¿con quién tocó su padre? No, el trombonista de la Orquesta Sinfónica, no, y aquí trajo, a ver, cada vez que venía el Carnaval del Hielo, ¿te acuerdas? Ajá, mi padre era quien organizaba la orquesta aquí en Bogotá, buscaba los mejores músicos, más los músicos que traía la orquesta de afuera, o sea, de Estados Unidos, o de Alemania, o de Victoria, sí. Bueno, entonces, como estamos resumiendo, esto es muy breve, usted llegó aquí a Bogotá y ya, o sea, ingresó al mundo de la música, escuchando, tocando, todo eso. Bueno, no escuchando, realmente, estudiando. Ah, estudió. Claro, tenía una, claro, si no estudia, no llegas a ninguna, y tenía así una cantidad de información cubana, jazz, música clásica, discos, y sobre todo la parte del jazz y la parte de la música afrocubana. Escuchaba los discos, pero no era tener discos, no era popular, cosas que me interesaban realmente, escucharlas, meterme dentro del sonido del disco, aprenderme los solos, la percusión, sacar los, transcribir los arreglos, así como fue como yo realmente aprendí, esa fue la escuela. Hermano y yo, sin ser. ¿Quién era su hermano, maestro? Juan Martínez, un percusionista increíble, y él fue, Juan fue el único, no colombiano, sulamericano, que tocó con la orquesta, repito, como lo digo, cinco años. Timbalero, ¿no? Sí, percusionista. Bueno, eso, pero tocaba el timbal ahí en el play. Sí, él fue sinfónico, percusionista sinfónico, y percusionista de jazz, y latino, al derecho, y al revés. Juan Martínez, Juanito. Un género. Tocó con la orquesta de Tito Rodríguez, grabó. Tito Rodríguez, sí, claro. El álbum se llama, estoy en la sección, se llama Tito Neccionario, un álbum espectacular, muy lindo. Cuando vino un maestro de la Argentina, de apellido Sinesterra, un músico clásico, necesitaban percusionistas sexistas para la subobra, en el León de Grey, lo llamaban hermano, y es muy difícil que un director, para los que realmente saben, que un director de la fiesta, mire a un percusionista y le haga... ¿Así? Eso es muy claro. Sí, claro. Entonces, eso quiere decir que... Buen nivel. De performance. Ok, ok. Listo, maestro, entonces... Es de una persona que realmente sabe el sentimiento y entiende la obra del maestro, que es muy... Porque esta gente en el mundo lo sabe. Mi hermano estaba dotado por ese talento. Entonces, su hermano era percusionista, pero usted también era percusionista, ¿no? ¿Pero qué tocaba? ¿Drums o cueros? Todo. Yo tocaba bongo, toco, toco. Ya, ya. Bongo, timbal, conga y soy baterista. Ah. Como baterista fui invitado a los Estados Unidos en 1960. La persona que me invitó fue Hernando de Serra, músico muy asente, que vivía hace muchos años en los Estados Unidos. Bienista de Tito Puente, de Machito. Bienista clásico y demás. Un gran bienista de jazz. Sí. Y la música latina la tocaba como la toca en Nueva York. Espectacular. Sí, lo conocí. Cuando él me escuchó tocando, me dijo, ¿y dónde tú aprendiste así a tocar la batería? Uy, macho. No, está bien. Y le hice la historia de cómo yo aprendí, de meterme yo en los discos y estudiar, sacar la música, extraerlo. Claro. Sí, maestro, pero corríjame, ¿usted tocó con un argentino? Gato del Viejo. No, no, aquí en Bogotá. Con Don Américo Bellotto. Esa era la orquesta de Don Américo y sus caribes. Sí, Don Américo vino de la Argentina. Era violinista. El primer violín de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. Un violinista por ser artista. Vino para acá, se enamoró aquí en Colombia. Sí, sí. Papá de Miguel Baroni. Exactamente. Y de, ¿cómo se llama? Hay una trompeta excelente que vive en Alemania. Es hijo de él también. Y, pues, yo tenía 13 años. Me hicieron una audición y me dijo, ¿usted es el hombre? ¿En el drums? Sí, el baterista. Entonces, yo estaba ahí con una cantidad de señores ya mayores, con los músicos particulares. Y él me dio la silla de la batería para tocar drums. Pero ahí el repertorio era como porro de todo. Todo. No porro. Había que tocar un paso doble, un tango, un número americano, un número de salsa neoyorquina, o música colombiana, naturalmente, porro, cumbia, gaitas, todo eso, ¿no? Y, pues, sí. O sea, que usted aquí en Colombia, antes de viajar a Estados Unidos, tocó fue con la orquesta de Don Américo, ¿no? Y la orquesta de Pepe Reyes. Ah, Pepe Reyes, ese era un cubano. Un cantante espectacular. Pepe Reyes. Tocábamos en la emisora Nuevo Mundo lo que hoy es Caracol. Y trajo un repertorio de música, arreglos de Somavilla, arreglos de Niño Rivera, arreglos de Peruchín, a la orquesta grande. Y, pues, hicieron un concurso para bateristas también y me lo dieron a mí. ¿Batería? ¿O usted tocaba ir al timbalo? No, batería. ¿Batería? Sí, señor. Qué bien. Entonces, ¿de aquí salta a Estados Unidos? A... Hernando me invita a 1960 para Estados Unidos. Ok. Entonces, ¿usted fue desde 1960 a Estados Unidos? Sí. ¿Directamente a Nueva York? A Miami. A Miami. Duré cuatro años en el sur de los Estados Unidos. New Orleans, hice tres años. En Miami hice dos años y después... Maestro, cuando usted se fue a Estados Unidos, ¿ya usted tocaba piano o era seguida haciendo percusión? No, no, no. Yo empecé a estudiar piano y percusión a los seis años. Ah, ok. A los seis años. Ya, ya, ya. Y entonces usted llega a Miami y estamos resumiendo y tocó con algunas bandas por allá, supongo. Toqué con... ¿Sabes quién es Pupi Campo? Claro. Pupi Campo. Pupi Campo. Pupi Campo. Vino un señor que es hermano de Armando Orefiche. Orefiche, claro. Chico Orefiche, el hermano, que vivía en Miami. Arreglista. Un gran protagonista. Me dice, Eddy, está tocando la conclusión con Pupi. Te necesiten el piano, por favor. Venga, con mucho gusto. Entonces mi hermano y yo estábamos viviendo en Miami, dejé a mi hermano tocando con Pupi Campo y me fui a tocar el piano con Chico Orefiche. Sí. Y mira lo que pasa trabajando con Chico Orefiche. El conguero de Chico Orefiche... Manteca. No sé si se llamaba Manteca o no, un puertorriqueño. Sí, Manteca. Manteca. Un percusionista que venía de Nueva York de gira con Sammy Davis Jr. Ok. Espectacular. Esa noche nos hicimos muy amigos y me dice, Eddy, ¿qué pasa? ¿Por qué no te vas para Nueva York, no? Le dije, bueno, yo quiero esperar un punto más aquí en Miami para aprender. No tienes nada que aprender, vete ya. Sí. Allá tocas con todo el mundo. Le dije, ah, bueno, chévere. Esa misma noche hablé con Chico Orefiche y le dije, chiquito, eh, me voy a parar Nueva York. ¿Cómo así que te vas para Nueva York? Allá está en un lado, que no sé qué. Le dije, chico, no me voy a parar Nueva York. Me fui para Nueva York. Ah. Pero, te voy a preparar un pianista muy chévere, bien lindo. Una semana, se lo preparé un... A ver si me acuerdo. Ínque. Qué bueno, excelente. Sí, me dijeron súper a Nueva York. Sí, ahí empezó todo. En Nueva York, así a manera de resumen, ¿con qué banda tocó allá por primero? A los tres meses de estar en Nueva York, estaba tocando con una banda, un muchacho puertorriqueño, excelente, una banda de salsa. Y Ray Barreto andaba por ahí. Le gustó cómo yo tocaba el piano y ahí empezó las cosas. Ray Barreto vio un pianista latino que podía tocar jazz. Yo trabajé con Mongo Santamaría. Cuando Mongo Santamaría me habló a mí, vio un pianista de jazz que podía tocar música latina. A ti, no. Ya, ya, ya. Entonces, la primera, digamos, artista reconocido fue con Ray Barreto. Sí. Años setenta... Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. ¿Cuántas producciones bibliográficas usted hizo con Ray Barreto? Ocho álbumes con Ray. Y el primero no fue un álbum de música criolla, no. El primero fue el Señor 007, donde yo tuve que adaptar siete temas de las películas de James Bond, ¿no? Para el tipo de orquesta que usó Ray, que fueron músicos americanos de estudio. ¿Cuántos años trabajó usted con Ray Barreto? Uhhh. Yo tomé vacaciones varias veces. Pero pues Ray Barreto me llamó en varias ocasiones. Eric, ¿qué estás haciendo? Le dije, bueno, estoy trabajando con Machito. Le dije, con Machito. Y esa persona tan grandota trabaja. Le dije, bueno, estoy suelto con Machito. Me está pagando suelto. Y entonces, Machito me dijo, mira, como tú llegas a abrir la boca y tú estás siguiendo suelto, ¿Qué? Le dije, ¿qué? Le dije, ¿qué? Le dije, ¿qué? A nadie. Yo estoy un tiempo como Machito y Ray Barreto me llamó. Me dijo, yo estoy ahora mismo en la cima de la santa. Regalando un día, estoy trabajando muy bien. Vente conmigo, te necesito. Ok. La época de indestructible. Ah, indestructible. Ok. Y necesito un cantante, además de que solo andas trabajando con eso. Ya, en pocos instantes. Sí, yo conozco un ejemplo que tenemos actitud. Escucha. ¿Tituales? El cantante. Sí. Yo le introduje a Ray Barreto, Tito Allen, a Roberto Rodríguez. ¿Competa? Se lo llevé, sí. A Will García. ¿El cantante? Sí. Claro. Y a Mongo Santa María le llevé a un señor que fue un poquito ingrato conmigo. Se llama Christian Mario. Ah. Él me de su vida realmente. Y bueno. Nada. Es parte de la historia. Bien. Entonces usted después de Barreto pasó a Mongo. Sí. Me llamó Mongo Santa María. Después de Mongo Santa María. Pero esa música era Latin Jazz, no era salsa. Sí. ¿Mongo? ¿O era más de latino? Había que tocar salsa. Ah, salsa también. Había que tocar salsa. Por eso te digo, cuando Ray Barreto habló conmigo para tocar con la orquesta de él, ¿Usted estaba ahí? No. No. Bien. Entonces usted tocó con Mongo. ¿Cuántos bravos grabó? Grabé ocho álbumes con él. ¿Y cuánto tiempo? Tira. Tocaron por todo el mundo. Pues hay un álbum muy bello que se grabó en el Festival Mundial de Jazz en Suiza. El disco existe. Eso es para el sello Atlantis. Los dos compañeros. Que me encantaría tenerlo. Ah, ah. ¿Lo tienes? ¿Cuál? Mongo Live at Montefall. 1972. Lo tengo. Por favor. Lo he venido buscando desde... Mira. Aterrizar. No tenga Rubén Toledo. Rubén es el clásico de la colección. Esta casa forrada aquí en música. De la colección. Sí. Bueno, Maestro. Ya estamos resumiendo y vamos a terminar porque vamos a empezar el programa. Ok, papá. Bueno, usted... Voy a hacer una pregunta y me perdona si es una pregunta intrudente. Bueno, dinero no tengo. Por si acaso. ¿Usted por qué no hizo parte de la Fania All Stars? Yo soy el compositor del tema de la Fania All Stars. Oye, cariño. Hola. Usted hizo ese número, Maestro. La Fania. Son solamente números, sino que hice el arreglo que lo copió la Fania. Es trompet... ¿Cómo se llama ese nombre? Perdón, le digo. Eso se llama trompeta y trombón. Que fue dos años... Con Barreto. Dos años antes de que la Fania exista, grabé con Ray Barreto para el sello Artistas Unidos. Exacto. En el álbum que se llama... Soul Latin. Latino con Soul. Eso. Exactamente. A Fania le encantó el tema. Se lo... Ah, ok. Se lo trajeron. Pero usted lo hizo así con el bajo. Tum, 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 tum. 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 Pero usted no le dieron crédito. Se lo... Se lo... Se lo... Entonces, esto es una invitación para decir, hey, es que un compositor, un arreglista, hay que tenerlo presente, un arreglista es un compositor también. ¿Qué sería de un cantante, de una orquesta sin un arreglista? Que si toqué con la Fania, el tema principal de ellos es mío. Lo arreglé para el Ray Barreto. ¿Alguna vez usted tuvo la oportunidad, lo llamó Pacheco, Mazuchi, como para un reemplazo algo? Ah... Para Pacheco yo grabé el primer álbum que grabó Pire el Conde Rodríguez. Ah, ok. ¿No? Esa fue una invitación de Pacheco. Llevemos a él. Ese fue su tumbado. Claro. Eso. Babaila. ¿Se acuerdan de Babaila? Ahí estoy yo tocando el piano. Babaila fue. Sí, sí. Esclavos. Exactamente. Bueno, maestro... Venido el mercado de esclavos. Esa. Como le dije que cinco minutos resumamos, usted grabó con Lu Pérez, con... Tres álbumes con Lu Pérez. Ajá. Bueno. Usted hizo un trabajo con la Latin Percussion, que está por ahí, que se llama, ¿cómo? Ah, Just Life Magic. Eso. Y a ver, y otro, a ver qué otro fue. Fue con Patato, con Quinto. Sí, con Patato. Tito Puente, Patato, Valdés. Martínez, Sal Cuevas, Johnny Deolivio. Ah, ok. Eso era como un DCD didáctico, para aprender a tocar percusión latina. No. No, no. Para conciertos. Ok. Ese álbum nos llevó a Japón, dos veces. Nos llevó a Alemania, a Bélgica, a Italia. Ah, eso usted duró, ¿cuántos años en Nueva York? 53. O sea, que usted vivió la época del jazz, del jazz de los años 60. Sí. Y 70, el auge de la salsa de Fania y todo eso. Sí. Parte de los 80. Sí. ¿Cómo fue esa transición, maestro? Para usted, y ya vamos encerrando, para usted, ¿cómo se llevó el movimiento de la salsa? O sea, ¿en qué año? ¿Quién y quién? ¿Cómo fue esa? Bueno, me dio mucho pesar cuando las orquestas de Machito, la orquesta de Tito Puente, la orquesta de Tito Lugríguez. Me imagino que por cuestiones económicas, como eran bandas tan grandes, ¿eh? Sí. Se estaba buscando la economía y se formaron los grupos más pequeños. Más combos. Y ahí viene un cambio totalmente intelectual de la salsa. Tanto rítmico como de poesía, cuya arreglo, sabía que minimizaban la cantidad de música. Pero me dio mucha pena que se perdiera esa. Llanto, llanto, realmente llanto, por la gran pérdida musical de la calidad de los grandes, ¿sabes? Big Bang. Entonces vino otra cosa muy interesante, naturalmente. Sí. ¿Y quién empezó en Nueva York ese movimiento? Barney. 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 Barney, cuando le introdujo la perfecta. La perfecta. Vino con un grupo espectacular. Barry Rogers, que era el arreglista. Ah, Barry. Claro. Un gran tercero también. Ah, no. Eh... Barry Rogers, un trombonista. Yo le dije una vez a Barry Rogers, fuimos muy amigos. Le dije, mira, Barry, con todo permiso y con todo respeto a mis hermanos. Que es el mejor músico latino que yo conozco. ¿En serio? Jajaja. Él era como de descendencia... Jodio. Jodio. Increíble, maestro. Usted conoció a músicos en Nueva York. Bueno. Menciónalos y yo los conocía a todos. Claro. 53 años. Maestro, para usted, ¿quién considera que fue el precursor de la pachanga en Nueva York? Bueno, yo trabajé con un señor que se llama Eduardo Devins. ¿Tu madre? Sí. Que era bailarín, era cantante también. Sí. Él se enteró que yo estaba viviendo en Nueva York y me vino para unos arreglos y unas cosas. Según tengo entendido, él es el nombre de la pachanga. Pero del nombre, ¿no? Pero del estilo que lleva... Este país es cubano. Este país es cubano. Este país es cubano. Pachanga, este país es cubano. Entonces se dice que Pacheco, que Palmieri fueron los que impulsaron esa pachanga, ese estilo en Nueva York. Bueno, ustedes vienen de Cuba. Sí, no, sí. Pero venía... Dejémoslo en Cuba. Sí. Ah, bueno. Pero es que en Cuba él grabó como si fuera un merengue. ¡Señores que pachanga! Eso fue la sonora matancera. El cantante que grabó eso fue Carlos Argentino Torres. ¿De acuerdo? Sí. ¡Señores que pachanga! ¡Señores que pachanga! ¡Señores que pachanga! Sí, pero Davison grabó la pachanga como merengue. Pero bueno, esa es una historia ahí larga que... Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, maestro, pues... La pachanga es cubano. Sí. Sí, sí. Bueno, maestro, usted está ya ahora aquí en Bogotá, en su país. ¿Volvió? Qué rico. Y... ¿Cómo se siente bien? Con todas las sorpresas que tenemos. Pero en mi país... Sí, sí. ¿Qué te voy a hacer? La tierra llama. Sí. Yo no soy político. Sí. Yo soy músico. Sigue activo. La música va más allá de todo eso. Sí. La música intelectualmente sí, pero pues... Bueno. Estoy en mi patria. Sí. Y está trabajando aquí en la universidad. ¿Se siente bien ahora aquí? Yo soy docente de la Universidad Sergio Alboleda. Ya. Tengo doctorado en honoris causa. Ah, ¿sabieron doctorado? Ah, ¿sabieron doctorado? Ah, gracias a una obra clásica, de música clásica, espacial, que compuse, un homenaje a Planeta Marte. Y eso me acreditó... A Rubén. Eso me acreditó a un doctorado en honoris causa. Sí. No, maestro, era para que... Rubén, un segundito aquí, aquí, por aquí, para... Rubén, venga para acá, por favor. Sí, sí, venga para acá. Este es el red de la colección. Pues hombre, agradecerle la invitación al amigo Rubén Toledo. Tiene una emisora espectacular, se lo voy a repetir. Quien nos ven en el mundo. www.... Bueno, que sea el propio Rubén, ¿cómo es? Bueno, gracias, amigos. Primero, pues, no, estoy sorprendido con estos maestros tan humildes, tan lindos, que hayan venido hasta acá, hasta esta casa, para hacer un programa, de verdad que estoy muy agradecido. Bueno, la emisora www.ciudasalsera.com, ahí encontrarán desde los años 20 la música hasta la actualidad, pero todo con mucho criterio, o sea, música con criterio, con una... Calidad. Caracterización bastante buena, musicalmente hablando. Recordemos, amigos, los programas, Rubén, rápidamente. Bueno, el Viejo Mañe tiene un programa de música colombiana, que es, yo creo que la única emisora que está impulsando la música colombiana. Miércoles a las 11 de la mañana y domingo a las 12 del mediodía. Pero también, yo soy fans de los Reyes del Mambo. Pero tu programa se llama... Ah, música tradicional y popular colombiana. Exacto. Me tienes que hacer una invitación porque tengo música colombiana, ¿no? Para orquestas en pública y piano. Bueno, entonces... Composiciones originales que necesito que sean oídas. Voy a ver si hago un programa. Gracias. Espérenlo. ¿Qué más otros? No, los Reyes del Mambo con el maestro Tony Molina. Sí. Hasta hace poquito nos... ¿Los jueves? Los jueves a las 7 de la noche, todos los jueves. Hasta hace poco nos acompañó Isidoro Corquí varios años, pero desafortunadamente Isidoro, por tantas ocupaciones, no pudo seguir con su programa que era de todo un poco y que ahí el fondo musical era de todo un poco con Lu Pérez. Sí, era. Qué recuerdo. Qué lindo. Gracias Isidoro. Gracias. El fondo musical. Y tenemos también el programa de Salsa con Angelina desde Lima, que es desde el Perú, con esta mujer que es tremendísima. Sí, muy buena. También tenemos el programa de Moncho Viñas, líricas del Caribe, que está dedicado al son cubano, matamoros, todo eso viejo. Y también a la actualidad. Diego Aranda, que tiene su programa Barrio Latino, que es todos los sábados, antes de Ruben Show, o sea a la una de la tarde. Guido Granadillo, tenemos... En vivo, ¿no? Sí, en vivo todos los sábados, hoy no se pudo, pero tiene su programa todos los sábados, que el título lleva por nombre es Música en dos tiempos. ¿Qué más tenemos? Bueno, se nos van, pero ahí estamos. Muy buenos los programas y la música excelente. Ruben viaja a Cuba y trae unas joyas. Ahora les muestro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, maestrísimo. Cuba espectacular, espectacular. Para nuestra madre patria, musical. Musicalmente. Sí, sí, claro. Yo estuve ahí, la primera noche que llegué, llegué por medio día, me invitaron por la noche, y fuimos a un lugar, un cafetín muy bonito, muy lindo, había un cuarteto de gente cubana, músicos cubanos. Empezaron a tocar el manicero, y yo nunca había oído el manicero tan verde. ¿Ah, sí? Qué hermoso. Ay, Dios mío. Este es el manicero. Qué belleza. Con la esencia esa. Ay, qué maravilla. Pero era... No, no, no. Cubano. No era neoyorquino, sino bien cubano. Bien. Gracias por tu invitación. Bueno, maestrísimo. Gracias a todos los amigos que nos ven. Vamos a empezar este Rubén Show. Programa... Ah, Rubén Show. Rubén Show. Todos los sábados casi nada. Si va a quedar por fuera. Bueno, a las 3 de la tarde va el Rubén Show, hasta las 6 de la tarde. Y es un programa variado, pero en vivo, pero sobre todo con música de... Todo extraído de discos de 78 revoluciones por minuto. Se los recomiendo de los mejores. Entonces, maestrísimos, vamos a pasar aquí a compartir y ya nos vemos.